Muy buenos días, soy el Padre Antonio Larroca. Hoy le acompaño para este mes septembrino en honor a la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Coromoto, en honor a la Natividad de la Virgen María, el 8 de septiembre también, y recordando el dulce nombre de María, que también se celebra en este mes. Entonces, nosotros queremos compartir de la exhortación apostólica de San Pablo VI, María Liscultus, un extracto de los numerales 17-20, que está relacionado con la lectura dentro del oficio litúrgico propio de Nuestra Señora de Coromoto, que ha sido publicado por la Conferencia Episcopal. Esto es un texto muy bello, muy interesante, que nos ayuda a profundizar espiritualmente, litúrgicamente y también pastoralmente, el sentido de las apariciones de Nuestra Señora de Coromoto, encuadrado dentro de lo que es la realidad misma de la vida, la muerte, la asunción gloriosa de María y su presencia real en el cielo, que nos acompaña como Madre de Dios y Madre nuestra, bajo esta hermosa vocación de Nuestra Señora del Inmaculado Corazón de Coromoto. Voy entonces a ir leyendo el texto y comentando. Nos dice Pablo VI, María es la Virgen oyente que acoge con fe la palabra de Dios, fe que para ella fue precisa y camino hacia la maternidad divina, como lo entuyó San Agustín. La bienaventurada Virgen María concibió creyendo a Jesús que dio a luz creyendo. En efecto, cuando recibe del ángel la respuesta a su duda, en el capítulo primero de San Luca 34-37, ella, llena de fe y concibiendo a Cristo en su mente antes que en su seno, dijo, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Luca capítulo 1 versículo 38. Para nosotros es fundamental la experiencia que María adquiere como persona en el misterio de la encarnación. Ella vive la experiencia profunda de la palabra. Ella aprende a conocer la palabra desde su corazón, la concientiza y depelamentaliza. Es decir, que todo su ser, cuerpo, alma y espíritu, se hable plenamente a la acción de la palabra que la va personificando y la hace bienaventurada. Ella es la Virgen oyente. Para nosotros es fundamental comprender eso, aprender a oír la palabra como María la vivió y la sigue viviendo junto con toda la iglesia, desde el misterio de su gloriosa asunción, resurrección en cuerpo y alma, y que está allí para todos nosotros. También nos dice en el texto que María es también la Virgen orante. Ella aparece en la visita a la madre del precursor, Santa Elizabeth, donde abre su espíritu en expresiones de glorificación a Dios, de humildad, de fe, de esperanza, como el Magnificat, Luca 1, 46, 55, la oración por la excelencia de María, el canto de los tiempos mesiánicos, en el que confluyen la exultación del antiguo y del nuevo Israel, porque, como parece, sugerir San Ireneo en el cántico de María, fluyó el regocijo de Abraham, que presentía al Mesía, Juan 8, 56, y resonó anticipada proféticamente la voz de la iglesia, saltando de gozo, María proclamaba proféticamente, en nombre de toda la iglesia. Por eso nosotros podemos decir junto con ella, mi alma engrandece al Señor. Para nosotros, entonces, el Magnificat es la expresión más profunda, más transparente, que se pueda haber recibido de los labios de María, en los escritos del Evangelio de San Luca, y que a nosotros nos hace descubrir la oración de María, que educó a su propio hijo en la oración, porque toda buena madre educa a su propio hijo en la oración. Pero lo interesante es que ella vivió una experiencia única, orando al Padre en presencia del Hijo, y unidos en el mismo Espíritu. Fíjense ustedes la experiencia de Nazaret de María, y que después se prolongó a lo largo de toda su vida, hasta el final, y esa oración tan terrenal y tan bella, no podía quedarse sola y abandonada y solo como un recuerdo, sino que entra dentro de la acción litúrgica de la iglesia, que repite y nos hace vivir continuamente y actualiza el misterio pascual en la Eucaristía. Oh, misterio tan bello de la encarnación. Oh, misterio tan bello de María orante, que así está con todos nosotros acompañando nuestra oración, porque desde el comienzo la oración de María estuvo siempre unida a la oración del Hijo, que promovió en ella la oración dirigida al Padre, porque el que conoce al Padre es el Hijo, y Él con su mirada y de niño inspiraba a María, con su presencia en su vientre inspiraba a María, como joven, como adolescente, como adulto inspiraba a María, muerto en sus brazos inspiraba a María, y resucitado gloriosamente inspiraba a María, y apareciéndose en el cenáculo a puerta cerrada inspiraba a María, y subiendo a los cielos en la ascensión inspiraba a María, y María permaneciendo en la comunidad primitiva, inspirada por el Espíritu de Cristo, estaba continuamente en oración. Oficio de María, orar. Una oración incesante, continua, que justamente a nosotros nos hace descubrir que esta gran relación que existe en María y la oración es la relación de María con el misterio del Padre, a la cual ella dirige su oración, con el misterio del Hijo, en el cual ella permanece en unión continua, y en el misterio del Espíritu, que le va inspirando continuamente los movimientos interiores de intercesión, de súplica, de acción de gracia, de glorificación, es decir, de ese camino orante y acompañante que a nosotros nunca nos dejan. Las apariciones coromotanas tienen un significado muy importante para nosotros. Son la gracia que el Señor nos ha concedido para nosotros saber que obviamente no estamos solos. María, como dice el himno de la solemnidad en la celebración de primera víspera, dice, Señora de los llanos, Señora de los montes, Señora de los cielos, Señora de los ríos, Señora de los mares, Señora de los campos, Señora de mi sueño, Señora del camino, ante tus plantas vengo en oración de vida, con cantos de turpiales que vibran con sus trinos. Coromoto del alma y reina de los cospes, Patrona de la patria, Madre de la esperanza, Gozo de los que lloran, Pan de los caminantes, Agua de los sedientos, Y paz en mis jornadas. Si un crepúsculo muere, Hay resurgir de aurora. Y en la oración de víspera, Columbro tu alborada, Pon claridad de Cristo en mis caminos grises, El torrente del Padre en mi largo desierto, Reverdezca el espíritu la sequía de mis penas, Y tu rocío apague mi pasional incendio, Que la fe y la esperanza se afiancen entre los hombres, Y que vuelva a la tierra el amor de los cielos. Amén. Para nosotros entonces es fundamental, Saber que una aparición es una gracia, Es un regalo. Cuando según la tradición constante, El 8 de septiembre del 1652, Tuvo lugar la principal aparición de la Virgen Santísima, Al cacique de los Coromoto, Familia de la tribu de los indios Coromoto, Establecido en la confluencia de los ríos Tucupito y Guanaguanare, Nosotros sabemos que es una gracia, Que ha permitido que floreciera el misterio de la redención, Entre nosotros desde esta tierra bendecida por Dios. Allí a instancia de la bella mujer, Se habían instalado para recibir de los misioneros, El agua sobre la cabeza, Y así poder ir al cielo. El cacique, Que al principio asistía gustoso a la explicación de la doctrina, Se fue disgustando de su nueva situación, Y terminó por apartarse de las reuniones. Pero, Ahí es donde viene la gracia, El misterio, El regalo, Para todos nosotros a través del cacique Coromoto, Hallándose en su lucha interior, Y en compañía de su mujer, De su cuñada Isabel, Y de un hijo de esta, Se le presentó la bella mujer y su niño, Al umbral de su bojío, Al querer asirle y echarla fuera, Solo halló en su mano la diminuta imagen, Que hoy se venera dentro del reedicario en Guanare, Capital del estado portuguesa, Bajo la vocación de Nuestra Señora de Coromoto. Para nosotros es fundamental esto, Que el Señor nos ayude entonces a seguirle invocando, Por esta necesidad, Y por estos tiempos confusos y difíciles, Que ameritan su maternal protección. Amén. Amén.